Música Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor Que me ha dado la vida Por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí Tremando contra la marea Con todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor Que me ha dado la vida Amigo mío, mi tesoro Todo te lo voy a dar Fuiste mi mejor medicina Todo te lo haré Sea lo que sea Lo que pidas Eso que tú me das Eso que tú me das Que me lo haré Y tú También a miấn Eterno